Llegó una de las temporadas más esperadas por los poblanos, la de los chiles en hogada. El chile en hogada fue creado por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, para celebrar la independencia de México. De julio a septiembre este platillo se prepara en las cocinas de miles de hogares y restaurantes poblanos. Su elaboración no es sencilla, tanto por su costo como por lo labrioso de su preparación. El elemento principal es el chile, pero no es cualquier chile, debe de ser poblano. Su costo ronda los 35 pesos el kilo. Para hacer el chile en hogada, regularmente la medición de un chile tiene que medir entre 15 y 18 centímetros. El peso varía entre 125 gramos a 150 gramos. ¿Por qué? Porque hay chiles que pesan más y esos son importados. Estos son nacionales. Otro elemento importante es la carne. Depende de la receta. Algunos prefieren utilizar carne de cerdo o de res e incluso combinarlas. El kilo de carne de cerdo se vende a partir de los 130 pesos y la de res de 180. Ahorita el problema tenemos con la del cerdo que está subiendo el cerdo. La res se ha estado manteniendo. Casi es un porcentaje de la gente lo que va poniendo de fruta, una quebró, 10, 8. Si es gramos para 4 chiles, son 300 gramos para 4 chiles. ¿Por qué todavía lleva la fruta? Para el relleno se utiliza fruta de temporada. El kilo de durazno ronda los 40 pesos. La manzana panochera y la pera lechera se encuentran a partir de 50 pesos el kilo. El kilo de plátano macho se vende aproximadamente a 28 pesos, mientras que la granada cuesta alrededor de 60 pesos el kilo. Es que como es inicio, apenas los precios están así, no están muy fijos. Y ya después ya empieza a haber más producto y empieza a bajar. ¿Hasta cuándo? Aproximadamente. Como a mediados de este mes. Bueno, hace un año yo lo compré más caro, porque estaba la panochera. Al principio yo la compré a 100 pesos. Lógico, que a mí me gusta lo bueno. Poquito, pero lo bueno. Sí, varía mucho. Entonces yo prefiero no tanto la economía, sino el sabor del chile. Entonces yo vengo haciendo los chiles a finales de como tres veces chiles al año. Y hago ahorita a finales de julio, hago en agosto y ya hago en septiembre. Y obviamente no puede faltar la cereza del pastel, la nogada. Este es el gasto más fuerte. La nuez limpia ronda los mil pesos el kilo y unos 800 pesos la nuez entera. La nuez es la que está, ahorita sí está cara. De hecho hubo nuez de hace un año, que estuvo 800 pesos el kilo. Pero la nueva, la nueva de este año vale mil pesos de la limpia. Ya con cáscara hay de precios, puede encontrar hasta de 200, 300 pesos el ciento. A esto se le debe de agregar los productos básicos como jitomate, cebolla, leche, aceite, agua, crema, perejil y el gas para cocinar. La buena noticia es que no tiene que comprar todo por kilo. Para cocinar en casa unos 8 chiles en nogada, puede comprar entre 150 y 400 gramos de fruta y carne. Esto le saldría entre 600 y 700 pesos. Le recomiendo que antes de realizar sus compras, haga un inventario de lo que tiene en casa. De esta manera podrá reducir el gasto. Ahora que si prefiere comprar chiles en nogada preparados o disfrutar de este platillo en restaurantes, los precios rondarán entre los 160 hasta los 600 pesos. Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.